Hola, soy Clara Masbasas, especialista en educación emocional y formada en psicología. Vengo a presentaros un libro infantil que se llama La aventura de comer solos y que sigue la estela de este, de la aventura de dormir solos, que hicimos con Duomo Ediciones. En este caso, en La aventura de comer solos, nuestra pequeña protagonista tiene dificultades para estarse sentada en la mesa, para comer, para terminarse los platos, para estar atenta a aquello que está haciendo. Y su familia le va a ayudar no solo a enseñarle que el momento de la comida puede ser amable, puede ser divertido y que puede aprovecharlo muchísimo, sino que también le va a ayudar a entender que los actos tienen consecuencias y lo va a hacer de una manera amable que ella va a entender a la perfección. El libro, al final de todo, tiene un pequeño apartado para padres, madres y profesores con pequeños trucos para poner a la práctica todo lo que cuenta el cuento. Así que espero que os guste La aventura de comer solos.